Hola, amigas y amigos, tal como les dije ayer, el programa de hoy es de forma extraordinaria. Vamos a hacerlo con Nicole Rodríguez para que ella nos aporte todo lo que ella sabe y qué sé yo, mucho más que yo en materia periodística y todo eso. En un día tan especial como este, que es el primer día después del, no sé, había una canción sobre eso, el primer día después de mi no sé qué. Entonces, el primer día después que se resolvió este tema, el plebiscito, y hay una serie de temas interesantes, y Nicole antes de empezar este programa me contaba que ella estuvo por trámites personales en el centro y encontró un ánimo muy distinto al que estábamos acostumbrados desde octubre. Cuéntanos. Oye, aprovecho de saludarte, efectivamente, el primer día tú hablabas de las canciones en que se resolvió una decisión, pero no se ha resuelto nada. Es decir, se comienzan unos largos dos años en los cuales no sabemos cómo va a resultar, si resulta bien, y qué es bien para algunos y qué es bien para otros, que también lo podríamos ir definiendo. Es efectivo. Yo fui hoy día, me tocó transitar por varias comunas, estuve caminando en el centro de Santiago, pasé por Plaza Italia. Hay una sensación, y acá es un tema de percepción, por favor, no lo tomen como una información y que estuve entrevistando gente. Hay una sensación de tranquilidad, de el día después, de ya ocurrió el plebiscito, ya pasamos la última prueba de lo que correspondía a encauzar la violencia, porque en el entendido de que si esto llegara a controlar la violencia, es decir, con el plebiscito ya resuelto y con una decisión ya resuelta también, ya hay un camino trazado y en ese camino tenemos que entender que no cabe la violencia. Bueno, existía esta sensación, existe de tranquilidad, de civilidad, de ya pasamos el proceso. Y lo mismo te estuve comentando con respecto al día de la votación, del día domingo, en el cual se veía una cierta civilidad a las personas, había una cierta comunión en las personas. A mí me tocó esperar muchísimo rato, horas, creo que estuve una hora y media o dos en la fila para poder recién entrar a mi local de votación. Y las personas conversaban, no importaba la opción de cada uno, sino que simplemente la gente estaba realizando una especie de catarsis. Y todos, ya casi que es unánime, me parece que la esperanza tiene, para quienes votaron en ese minuto a prueba o rechazo, la esperanza era que se terminara la violencia y que nos ordenáramos un poco. Me parece que esos son más o menos los deseos de las personas. Y entonces me pareció que el ejercicio de ayer sí sirvió como catarsis a la ciudadanía y donde hubo además algo que yo no lo había visto en votaciones presidenciales, donde uno ve generalmente más afluencia del público, porque en las municipales cuando voy en general empiezo a constatar que mucha participación no hay. Había mucha emoción de participar. Y después, revisando las entrevistas de los distintos medios, los reporteros, había una emocionalidad en este voto, que creo que todavía falta más o menos cómo digregarlo, cómo saber por qué votó la gente como votó. Pero había mucha emocionalidad. Y esto ya estamos hablando en el plano emocional, porque después me imagino, Fernando, hacemos la baja política, ¿no? Claro. Es cierto que al terminar, al cumplirse una fecha, una meta para algunos, se produce un relajo, se acabó el primer tiempo, prendemos un cigarro, nos tomamos una cerveza, bajan las tensiones, uno nos sigue gritando en el estadio, avivando a nadie. Pero, por supuesto, esto no significa que se acabó la violencia. Los que crean eso están lamentablemente equivocados. Lo que va a suceder es que la violencia va a cambiar de forma, y esto creo que lo conversamos una vez, creo, Nicole, en este mismo programa. En el sentido que la violencia que hemos estado viendo todo este tiempo es la violencia escenográfica, la violencia en las calles, masas destruyendo, quemando, arruinando, vandalizando, haciendo lo que saben hacer también las masas. Esa es la violencia que hemos visto, que fue la que propulsó todo este proceso. Este proceso es la consumación de lo que se inició el 18 de octubre del año pasado. Esa violencia puede ser que desaparezca o disminuya mucho, pero es probable que entremos en otras formas de violencia. No olvidemos que la violencia no es solo lo que uno ve en términos físicos de alguien pegándole un palo a otro o quemando un edificio. La violencia es también la presión, que va más allá de las normas aceptables de convivencia. La presión moral, política, el chantaje. Esas son formas de violencia. Puede haber también formas de violencia dirigidas no al espectáculo de la nación como conjunto que veía en la pantalla una violencia puesta en escena para todo el país, sino que pueden haber formas de violencia dirigidas a personas o a grupos particulares a los cuales se puede presionar, chantajear, extorsionar, de algún modo o de otro. Especialmente cuando empieza el proceso de generación de la nueva constitución. La gente que quiere tal o cual cosa, especialmente en el sector del progresismo, pero también puede ser del otro, no se van a quedar de brazos cruzados esperando tranquilamente que termine la cosa o que alguien gane una discusión en una mesa. De manera que lo que va a ocurrir, creo, y espero que no, espero estar totalmente equivocado, es que vamos a ver una transformación de la violencia desde la calle hacia, por así decirlo, los salones, los pasillos, las casas. Una violencia que no tiene tanta presencia pública, que se esconde, pero que va a estar presente. La violencia va a existir siempre mientras una sociedad esté en una situación de conflicto y como tú muy bien dijiste, esta situación de conflicto no se ha terminado, sino que al contrario, se acaba de abrir la puerta para que se resuelva en el escenario de donde sea que se produzca esta fabricación de una nueva constitución. Eso es lo que podemos esperar. Me parece además que el significado de ciertas posturas con respecto a escribir esta nueva constitución es muy distinto para unos y otros. Hoy, hablando simplemente de la fotografía de hoy, el día después, me parece que es el día de la tregua, el día de tomar aliento, como tú muy bien lo decías, de tomarse una cerveza quizás. Pero ya van a ver, me parece, y esto no es por ensuciar o querer un clima polarizado, pero es muy difícil que la dinámica de buena onda que se ve hoy, en el cual todos nos unimos ahora a escribir una excelente constitución, la casa de todos, porque finalmente fue muy contundente el resultado, vaya a verse en los próximos días. Mira, ya mañana comienza un trabajo importante en el Congreso con respecto a dos situaciones. Uno, el determinar los escaños reservados para los pueblos originarios que tendrían que ir en la convención constituyente. Y ahí viene una discusión importante. Dos, viene el reglamento, si el reglamento es prácticamente algo que le va a dar el más del 50% de cómo puede resultar en la constitución de esta asamblea constituyente, un reglamento que esperemos además lo respeten. Y tres, viene la acusación constitucional contra el ministro Pérez. Entonces, vienen muchas situaciones en las cuales ojalá pudiera primar este clima, en el cual hay una suerte como de unión en causamiento de una crisis en Chile que es política, que terminó siendo social y económica. Pero me parece efectivamente, así como tú muy bien lo describes, que es más bien una tregua, un stand-by. Claro, y a su vez yo apoyándome en lo que tú acabas de decir, la cuestión se podría preguntar de esta manera. ¿Cuál es el próximo objetivo de la izquierda? Eso es. Porque, como conversábamos con Nicol un poquito antes de empezar el programa, estimados visitantes, la izquierda hoy es muy distinta, o la oposición, no sé si todavía llaman la izquierda, aquí entramos en un problema semántico, pero en fin, la oposición, que tampoco ya es oposición porque casi es el gobierno. Bueno, los partidos que antes se llamaban la izquierda de oposición o los que se llaman a sí mismos progresistas, dejémoslo bien, progresistas, no constituyen ni forman parte de un escenario político como, por ejemplo, en 1957, por dar una fecha cualquiera, donde los partidos eran entidades más o menos estables, con una militancia estable, con dirigentes que duraban años, no los conocía, aparecían de repente en la radio o en los programas de televisión, cuando empezaba la televisión. Tenían programas que eran más o menos los mismos, programas políticos que se repetían, en la izquierda, por ejemplo, más o menos el mismo programa del 52, el 58, el 64, el 70, con pequeños cambios cosméticos, era el programa de construir el socialismo. Eran como instituciones, eran como instituciones que de vez en cuando iban a medir su fuerza en un evento electoral. Pero lo que estamos viviendo ahora, con partidos tan deshilachados, en la oposición y en la derecha también, es un movimiento, y un movimiento es una cosa completamente distinta, es un ente dinámico, que como los tiburones que no pueden vivir si no están navegando, nadando, porque se ahogan, sí, se ahogan. Aparecen. Un movimiento, claro, un movimiento no puede existir, desaparece, se desvanece, si no se está moviendo, es una cosa tan simple como esa. Y para moverse, uno tiene que tener un lugar de partida y un lugar de llegada. En este caso, entonces, tiene que haber un nuevo objetivo. El objetivo del movimiento progresista hasta este momento era iniciar primero la demolición de la autoridad, del poder, del prestigio y todo del gobierno actual, con lo cual se hizo uso directo o indirecto de la insurrección de octubre. Y luego el objetivo fue seguir demoliendo al gobierno durante la pandemia, después de una semana que no hayan que hacer, pero luego inmediatamente empezaron a usar la pandemia para sus fines. Y luego ha sido lo del plebiscito, que estaba siempre presente, pero que luego se fue creciendo en el horizonte, fue como el sol que amanece en la mañana, cada vez más grande. Ok, pero eso terminó, ¿y ahora qué? Entonces, la izquierda, el progresismo, o como quieran llamarlo, se tiene que dar una nueva meta, una nueva convocatoria para seguir en estado de ebullición. Ellos no pueden vivir permanentemente, Nicole, como un partido conservador que no quiere que se mueva nada, no pueden vivir en el reposo. Necesitan una causa, necesitan movilizar. De ahí viene la palabrita que usan tanto, movilizar a las masas. Y para movilizar hay que llevarlos a algún lado. Eso significa apuntar un blanco. Entonces, la pregunta que me hago yo, ¿cuál va a ser el próximo objetivo político de la izquierda? Según me decían unas personas, de las cuales este día te conté algunas cosas, muy poco por lo demás, hay algunas personas, estimados visitantes, que yo conozco un poco, que me están hace tiempo diciendo, anunciando, de acuerdo a sistemas de información que ellos tienen, que no voy a detallar, que el presidente de la República va a renunciar. Nunca me han dado una fecha. Me pareció en un momento dado que era una cosa más o menos inminente, no ocurrió, no ha ocurrido, y yo no creo que ocurra. Pero podría ser, porque efectivamente hay algunos partidos que han hablado de renuncia presidencial, ¿no? Me parece que alguien en el Frente Amplio ha hablado de eso, Nicole, ¿no? Bueno, lo mismo que le pedían cuando fue la violencia de octubre, pero déjame decirte lo que yo creo desde el punto de vista del análisis. Me parece difícil que eso ocurra, y por dos razones bien importantes. El hecho de haber realizado este plebiscito en un clima de tranquilidad y con esta alta participación, no sé si la más histórica. Mira, a propósito, lo voy a poner entre paréntesis, hoy ya salieron algunos analistas a detallar bien las cifras de participación total en bruto, porque todavía no tenemos los números digregados, y dicen, oye, pongámosle un poquito de calma a estos titulares de Patricio Santavaría del Cervel diciendo que esto es histórico en participación, porque las diferencias con la segunda vuelta presidencial no son tantas, considerando el aumento en el padrón electoral de 488 mil personas. Bueno, hay varios datos. Entonces, también, ojo, aterrizar un poquito los números. Fue muy alta la participación, sí, considerando todos los inconvenientes que había, pero salir un poco de los titulares reimbombante. Bueno, retomando la línea de análisis, me parece muy difícil que ello ocurra, porque finalmente el hecho de tener esta participación y este resultado, independiente de que haya tenido ministros por el apruebo o por el rechazo, para el gobierno de Sebastián Piñera presentar este hito es un éxito. Yo no lo estoy evaluando si para la gente que votó por él es un éxito o no. Lo que estoy diciendo es que, desde el punto de vista del plano general, ellos, en el relato, pueden ya constituir este plebiscito como un éxito y también como que leyeron a la ciudadanía de octubre en el sentido de presentarles una alternativa para poder salir de la destrucción y de la violencia y del desorden que ocurría en octubre del 2019. Y el hecho de que la gente haya salido a votar significa que la gente avaló esa salida. Entonces, ya me parece que en ese sentido, aunque sea el pato cojo, aunque le quede un año y medio, aunque no tenga programa de gobierno y ya no hizo prácticamente nada de lo que prometió en su candidatura, este año y medio puede seguir navegando perfectamente, cumpliendo con la organización de todas las votaciones que vienen, cumpliendo en parte, manteniendo la seguridad en lo que puede hacer, porque es un gobierno que no ha cumplido, por lo menos en temas de orden y seguridad. Entonces, a mí me parece muy difícil hoy en día que se le pase por la cabeza a Sebastián Piñera e incluso no creo que tenga agua en la oposición para seguir pidiendo esa renuncia, que pedían igual de una manera un poquito más transversal en octubre del año 2019. Es decir, no creo que el resultado del plebiscito signifique para una gran mayoría de la elite política el hecho de tener un argumento para pedirle la renuncia. Me parece que los argumentos estaban más, no avalados, pero sonaban más fuertes en octubre del año pasado. Por supuesto, es correcto, estoy de acuerdo contigo y agregaría además que cómo se va a renunciar a algo en lo cual no se está hace rato. O sea, renunciar a la presidencia, podría uno decir si es pesado, hay gente muy mala, que renunció el 19 de octubre y que dejó de ser presidente para convertirse en administrador, algo así como esa persona que está en los edificios, el conserje, digamos. Una cosa así, el conserje de la república, ese podríamos decir que es el cargo del presidente, administrando, haciendo estas cosas, pero en lo político dejó de presidir el país, lo está presidiendo la oposición o una interacción entre la oposición y esta derecha debilona, cobardona y totalmente desmoralizada, o como ustedes quieran. Pero sería irrelevante pedirle la renuncia, sería como pedirle la renuncia a un muerto, un poco como eso. Y en ese sentido, la cifra del apruebo también es relevante poder ir digregándola en quienes votaron por el apruebo, para, por ejemplo, no sacar cuentas alegres en la oposición del punto de vista de decir, bueno, quienes aprobaron son de izquierda o son de oposición. Según lo que he podido ir recabando, preguntando en solamente 24 horas después del plebiscito, hay también dos tipos de votos del apruebo que me parece interesante para la derecha y para el gobierno de Sastián Piñera. Uno es el voto de protesta contra el gobierno de Sastián Piñera, precisamente. El decir que se vayan a la porra, no me cumplieron desde octubre, que no está gobernando, no fue capaz de controlar la violencia, yo voy a votar apruebo para darle la espalda también al gobierno de Sastián Piñera. Y también existe un voto, y acá quizás faltan un poquito más de datos. Hoy día, mirando la votación que aumentó prácticamente en 10 puntos, en varias comunas más populares o más vulnerables o más pobres, muchos hablaban también de la crisis económica. Entonces, tomar este tema del apruebo también como una manera simbólica para poder expresar toda la insatisfacción de la vivencia diaria, de tu día a día, y decir, yo quiero un cambio. Ahora, ¿cuál cambio? Bueno, esa es la tarea que tenemos por delante, porque me parece que los cambios para uno no son los mismos cambios para otro. Bueno, exactamente, eso creo que lo dije hoy día, ayer, en la luna, en el sentido que esto no había sido una batalla política entre izquierda y derecha, porque en primer lugar no hay izquierda, pero obviamente tal, en el sentido que yo lo entiendo y que debe entenderse, porque si nos ponemos a tirar como un chicle los conceptos para que quepa cualquier cosa, entonces pierden su utilidad, pierden seriedad el lenguaje, ¿no? La gente puede estar descontenta, pero no por eso significa que están favoreciendo un modelo socialista o semisocialista, autoritario, tipo chavista o alguna cosa por el estilo. Ahora, el tema es que en la oposición siempre se sube a estas cosas. Nunca me olvidé, cuando empezó el movimiento feminista con fuerza, que creo que fue el señor Elizalde o algún otro personaje del Partido Socialista que dijo, nosotros siempre hemos sido feministas. Me dio un ataque a la lisa porque no he visto nada más machista que los movimientos de izquierda a todo nivel, desde siempre. Pero se subieron a ese carro, se han subido a todos los carros que hay, ellos siempre asumen que el descontento es equivalente a ser de izquierda, cuando el descontento es equivalente a ser simplemente un ser humano que nunca están contentos con nada, y que el descontento puede buscar las más distintas soluciones. Fíjate que respecto a eso, mira qué interesante, la agencia clasificadora Moody's, que es una de las agencias que se dedican a medir el nivel de riesgo para las inversiones de un país. Eso es básicamente lo que hacen. Analizó lo que pasó acá en Chile y dice, primero, los cambios institucionales relevantes que puedan ocurrir como resultado de este proceso es muy bajo o moderado la probabilidad que ocurra. Porque dice, hay un amplio apoyo para preservar elementos clave del modelo como son los mercados libres, los derechos de propiedad y la independencia del Banco Central. Bueno, todo esto es un poquito discutible de todas maneras y lo voy a, pretendo discutirlo contigo en unos minutos más, pero lo que sí es absolutamente cierto es que esto no es el triunfo de la izquierda. Esto es simplemente que la gente decide, y eso es lo que preguntaba el previsito, iniciar la construcción de una nueva constitución. Y a eso, por supuesto, se han subido esperanzas, como siempre ocurre en estos procesos. La gente asocia esperanzas, los políticos se aprovechan de hacer promesas, se empieza a cargar el carro con muchas cosas, pero no es esa la naturaleza del carro. Y si la izquierda cree que la gente votó por el chavismo, por el socialismo, con vino, tiento y empanada, o son tontos, o son patubos, digamos, o las dos cosas, porque no tienen nada que ver. Esa misma gente de las poblaciones que están descontentes y que votaron con el apruebo porque sonaba como algo esperanzador. Antes les hicieron la pregunta en la encuesta. ¿Quiere usted que sus fondos previsionales se conviertan en un fondo común, en la ONU de la solidaridad? No, dijeron. El 3% de los encuestados dijo que estarían dispuestos. Todos los demás dijeron que no. No, el problema es que cuando entramos en los contenidos, la clase política, o por lo menos la izquierda, no escucha. Es decir, el gobierno de Sastián Piñera, dentro de su herencia, quiere dejar aprobada la reforma de pensiones. Y entonces acá uno se pregunta, bueno, ¿en qué condiciones va a aprobar con el Parlamento que va a seguir en la misma dinámica, torpedeándole los proyectos, sin llegar a grandes acuerdos? ¿En qué condiciones va a aprobar una reforma de pensiones sin escuchar a la gente? Porque acá es donde entramos en conflicto con la realidad de lo que quieren las personas y las agendas políticas ideologizadas. Por ejemplo, en la discusión, en el inicio de la discusión de la reforma de pensiones, donde se maximizaron las posturas, y la UDI decía, no, el 6% adicional tiene que ir a cuentas individuales. Resulta que la izquierda dice, no, hay que hacer este pilar contributivo, este pilar donde todos colaboren y querían prácticamente el 5% o el 6% también a un pilar solidario, como le llaman a ellos. Bueno, y el presidente Piñera y su gobierno, como quiere dejar algo, quiere dejar una... Dejó la crema, dejó algo, sí. Aparte de eso, quiere dejar algo en la historia, bueno, puede dejar este plebiscito, para bien o para mal, no lo sé, para sus votantes seguramente para mal. Quiere dejar algo, están negociando un pilar con contribución solidaria y están negociando si va a ser el 3, el 4, el 2. Entonces yo digo, bueno, acá es donde se desacopla lo que quiere la gente versus lo que quieren las agendas políticas. Entonces no escuchan a las personas. Y ese es el problema que puede tener la discusión constituyente. Puede ser, puede ser, puede ser. Todo puede ser, y a propósito de eso, que tú dices que yo creo que todo va a ser malo o lo que sí, no, porque hoy día mismo dije que la incertidumbre es completa porque hay demasiados factores en juego y hay bastante tiempo por delante. En dos años van a pasar muchas cosas dentro del país, fuera del país. Van a haber renovaciones políticas en algún grado. y afortunadamente la participación de nosotros mismos los seres humanos en la historia no es total porque las interacciones entre los seres humanos producen resultados distintos a lo que quiere cada una de las partes. Todos los que estudiaron un poquito de física en el colegio se acordarán de eso que se llama la descomposición de fuerza. ¿Te acuerdas tú de eso? Un poco, un poco. Física no era muy fuerte, te quiero saber. Bueno, un tipo hay un piano. Entonces un tipo empuja para allá y el otro empuja para allá y la mesa se va para allá. Eso se llama descomposición de fuego, composición de fuerza. Las cosas van por un lado distinto, diferente a lo que querían las partes componente. Y esa dirección distinta puede ser, por supuesto, que mientras empujamos el piano nos vamos cuesta abajo con piano y todo o nos salvamos. Entonces no está escrita la historia ni mucho menos. La estamos empezando a escribir ahora y la vamos a escribir solo parcialmente. Vamos a escribir unas pocas líneas y las otras líneas las va a escribir la Divina Providencia, el azar, la interacción, los fenómenos mundiales, etcétera. Así que yo no me adelanto a decir que todo se perdió ayer como tampoco me habría adelantado a decir que todo se ganó ayer. Está por verse. Depende de cómo usemos estas circunstancias. Y ahora, Nicole, partir con mi primer bloque publicitario, porque, ves tú, el país sigue funcionando y yo sigo con mi bloque publicitario. Y les quiero recordar, amigos, que igual pase lo que pase en nuestro país, el inglés es muy importante. Realmente, aunque incluso usted no sea una persona que se dedica a los negocios, que tiene que hablar con un gringo, nada, pero el inglés abre puertas por último culturales, para leer, para escuchar televisión de otras partes del mundo, en fin, el inglés. Y una manera potente y rápida y eficaz de aprender inglés es el curso que ofrece EntrenaInglés.cl online. Los cursos online son muy poderosos. Si usted ha seguido cualquier curso durante este año, ya lo sabe, lo ha experimentado. EntrenaInglés además ofrece estos cursos con profesores de inglés que saben inglés de verdad y saben enseñarlo. Y con este mecanismo online yo le aseguro que usted va a aprender finalmente eso. Entre a la página EntrenaInglés.cl Si tiene dudas que no se resuelvan ahí en esa página, mande sus preguntas en un mail a coordinación arroba EntrenaInglés.cl Y si usted maneja una empresa y se va a quedar como tiene que hacer todo chileno bien nacido trabajando en nuestro país, perdóname que me ponga pachotero, pero yo realmente lo siento. Y además no hay donde irse en este tiempo a donde tú metas el pie, Nicole, metes la pata en una vispera. Vamos a seguir en el país, cada cual en lo suyo y tratando de hacerlo mejor. Y si usted tiene una empresa, le recomiendo Controller, que es una empresa que se dedica a examinar cómo funciona la gestión de la suya. Le va a encontrar los problemas que tengan en el área de contabilidad, auditoría, cotizaciones, pago de salario, toda esa área que se mueve en papel para allá, para acá, siempre hay problemas. Controller, ellos tienen planes para revisar y optimizar la gestión de empresas pequeñas, medianas o grandes. Los datos están a mi izquierda, úselos, contactese con ellos, no le cuesta un centavo y puede cambiar la vida para mejor de su empresa. y notariospress.cl, Nicole. Uy, me acordé de eso, me acordé. Nicole, bueno, Nicole estaba en un trámite notarial y ¿cuántas horas se te fueron? Toda la mañana. Estuve sentada afuera porque hay que mantener, tú sabes que aunque se celebre en Plaza Italia, ahora hay que volver a tener distancia social. Así que estuve sentada afuera en la notaría por un metro y medio por una hora y media, más o menos. Y después adentro del trámite, digamos que se te fueron... Yo me demoré 50 minutos más o menos. Bueno, miren, no le habría pasado esto a Nicole si hubiera ocupado los servicios de notariospress.cl sin moverse a su casa. Nicole había prendido su computador, entrado a notariospress.cl, llenado los datos que le piden para el papel que ella necesitaba o que usted necesita, habría pagado con su tarjeta ahí en la página como se pagan tantas cosas por internet ahora y después le habrían dicho vaya a la notaría más cercana a su casa que es esta, no aquella, es esta y habría llegado, habría entrado, habría firmado y retirado el papel dos minutos. Dos minutos. Una tomada un helado, un helado, un café, no tuve ni idea. Dos o tres minutos en vez de estar horas. Así es que ya sabes, notariospress.cl, Nicole ya sabes, yo también me puedo, me costó aprender, pero ya aprendí. Notariospress.cl, estimados amigos, volvemos ahora a los temas que estábamos tratando. Mira, te quería, te quería retomar dos temitas con respecto a todavía que estamos haciendo la bajada de la votación de ayer y con respecto a la participación y por qué esta no fue una votación de izquierda-derecha. Primero porque ya lo hemos tratado en otros programas, el clivaje de derecha-izquierda como lo solíamos conocer o como lo conocimos después del regreso a la democracia en los años 90, prácticamente está desapareciendo. O sea, todavía los partidos políticos se resisten y siguen en la misma lógica, pero por eso mismo es que no tienen la participación esos partidos de lo que debería ser una representación por lo menos importante de la ciudadanía y lo que se votó ayer con respecto al cambio de la constitución lo hablamos en un principio un símbolo no había ningún candidato no había ningún partido político entonces el hecho de ir a votar por este símbolo que era la constitución que para uno significaba distintas cosas pero que por lo menos motivó para que la gente se levantara a votar está muy alejado de la motivación que producen los candidatos a los partidos políticos eso por un lado y dos también me parece un error lo leí hoy día y acá quiero saber qué opina con respecto a la votación de ayer leerla como un rechazo también a los 30 años que han sucedido en nuestro país desde el retorno a la democracia tampoco tiene que ver con ese rechazo el que dijo eso el que dijo eso es un demagogo digámoslo así porque un patúo porque ese argumento además ya está un poquito viejo marchito esto de los de los 30 años como que ahora hemos vivido los peores 30 años de la historia los jovencitos yo todavía los puedo aceptar porque no saben ni dónde están parados ellos nacieron teniendo lo que tienen no saben cómo era antes este país así que uno y uno por último lo pone a cuenta de la ignorancia de los jóvenes que están recién llegando al mundo y no saben nada han leído una solapa un libro y creen que se la saben todas pero que gente mayor salga con esa estupidez cuando ellos pudieron ver con sus propios ojos cómo cambiaba este país resulta ridículo y bueno una cosa a propósito de eso a propósito de viejos yo no sé si esta persona está en esa postura o no pero tú habrás de saber que para satisfacción de la nación que estamos recibiendo puras buenas noticias últimamente don Heraldo Muñoz anunció definitivamente su candidatura ahora ¿qué ofrece Heraldo Muñoz que no ofrezca o que ofrece de distinto Heraldo Muñoz a lo que pueda llegar mañana a ofrecer doña doña Beatriz Sánchez o que ofrezca Daniel Jadué o que ofrezca el señor Francisco Vidal y no sé qué otro candidato habrá en la izquierda en la derecha el señor Lavín ¿quién más de candidato Kast quizá José Antonio Kast no sé o Belín Matei parece que también se candidatea bueno ¿qué puede ofrecer Heraldo Muñoz? para mí es un misterio que sobrepasa digamos los más elevados y complejos cálculos del cálculo 3 o también llamado tensorial no tengo la más mínima idea pero como hoy día estoy de buen humor hoy día estás en tregua hoy día te estás tomando la cerveza después del partido voy a decir que lo que ofrece lo que podría ofrecer Heraldo Muñoz es precisamente que no va a ofrecer nada yo le tengo mucho pánico porque viví las consecuencias a los experimentos sociales en gran escala a las grandes revoluciones a los saltos al otro mundo al salto al paraíso como decía la democracia cristiana porque queremos cambiarlo todo no vamos a cambiar nada al final de cuentas bueno todos esos saltos entre histéricos y tontos yo les tengo una desconfianza atroz como ocurre con cualquier viejo por leso que sea por último por las experiencias entonces Heraldo Muñoz a mí me aseguraría por lo menos sabiendo yo que no es precisamente un genio del lumbrante Heraldo Muñoz si llegara a ganar una candidatura y si llegara a ser el día de mañana presidente significa que vamos a poder vivir tranquilos que no hay ningún experimento en gran escala y eso a esta altura de mi vida por lo menos para mí que no ando buscando aventura porque no tengo 18 años me parece súper bien así que es la ausencia de todo lo que me gusta es la candidatura de Heraldo Muñoz ¿me entiendes tú? Déjame agregarle algunos datos a esa candidatura que la lanzó hoy pero que oficialmente lo va a hacer el día miércoles y varias cosas para hacer una lectura del mundo político uno Heraldo Muñoz yo creo y acá es una opinión se equivocó al hacerla el día después del plebiscito ¿y por qué? porque el plebiscito fue una fiesta no me gusta usar esos clichés pero déjenme para que entiendan bien lo que quiero decir fue una fiesta ciudadana una fiesta cívica en la cual se votó por algo que no tenía que ver con los partidos políticos y sale el día después presentando su candidatura acompañado de este pacto que hicieron para las municipales de unidad constituyente entonces hoy leyendo algunas reacciones ante esa candidatura dicen bueno estos señores no entienden nada nosotros estamos preocupados la gente leyendo la reacción decía de escribir una nueva constitución de tener un nuevo pacto político y lo primero que hacen el día después es de empezar a repartirse las candidaturas presidenciales o las candidaturas que vengan es decir nuevamente la lógica política de repartirse el poder entonces me parece que la idea que hubo de presentarse como el candidato del PPD el día lunes quizá era capitalizar esta energía que había con el apruebo con el congreso pero me parece que lo que hace es el efecto contrario es decir acá está la vieja política actuando con los viejos métodos de la política eso por un lado y dos él representa la vieja política hoy día le sacaron un currículo un completo de cómo recaudó dinero para Michelle Bachelet dos en el extranjero que salió libre de polvo y paja también porque finalmente todo lo que fue el financiamiento de la política quedó en nada para eso estaba don Jorjito para eso estaba don Jorjito dos fue ministro de los gobiernos que representan la vieja política entonces no representan nada nuevo y tres que es algo que va a tener que ir definiéndolo en el tiempo el día sábado justo antes del plebiscito constituyente el PPD saca un documento en el que intenta bajar algunos contenidos para la discusión constitucional que se llama hace una nueva constitución y uno de los elementos más importantes que se le destacó de este documento es que el PPD propone que las segundas vueltas presidenciales se elijan en el Congreso y la gente salta y dice bueno como nos están quitando poder a la ciudadanía porque las segundas vueltas presidenciales si no hay una mayoría absoluta en la primera vuelta la tiene que volver a definir la ciudadanía no el PPD propone que sea en el Congreso para que haya mayor gobernabilidad y propone una fórmula que muchos recordaron que fue la fórmula como fue electo Salvador Allende entonces decían bueno, ¿cómo? ¿no se trata de darle más poder a la gente profundizar la democracia o se trata de darle más poder a los partidos políticos y al Congreso? Eso se trata de darle más poder a los partidos políticos y al Congreso ahora ¿te acuerdas cuando Vidal anunció su candidatura que este señor Boric este jovencito que le encanta hacer frases anda siempre como con un micrófono así de dormir con un micrófono puesto frente a su boca dijo que le había dado sueño a la candidatura me gustaría preguntarle ¿qué le dio la candidatura al anuncio de este caballero ¿no? de este señor que es tan borroso para mí que se me olvida el nombre tengo que recorrer ah, Geraldo Muñoz ¿qué le dio? ¿le dio sueño también? ¿le dio una arcada? ¿le dio un respingo? me gustaría que nos contara Gabriel para divertirnos un rato porque a esta altura uno de los políticos por lo menos espera que nos animen el día con alguna tontería divertida Geraldo Muñoz representa la vieja política y es tal bueno esto te va a parecer un raciocinio de hombre viejo como soy ¿no? pero es tan penca esta llamada nueva política son tan lesos la mayoría de estos jovencitos que creyeron llegar a salvar la galaxia no solo el país son tan confusos tan inarticulados tan poca cosa sus pensamientos sobre cualquier cosa que a esta altura la expresión vieja política que ya parecía casi un garabato me está empezando a gustar o sea ojalá haya vieja política porque yo prefiero Nicole un montón de patudos frescos de raja para decirlo directamente que meten mano que hacen arreglines que nunca los condenan por nada porque son amigotes del fiscal todo eso lo prefiero a los experimentos sociales que terminan con la ruina de un país total mira si alguien de estos políticos de viejo estilo roban o son frescos el país no le pasa nada es como una picada un mosquito un país demasiado grande para ser dañado por lo que haga un viejo político pero un país puede ser destruido por lo que hagan estos jovencitos que llegan sabiéndoselo todo gracias a que los viejos ya no podemos tener los viejos no podemos darnos el lujo saberlo todo así que me está empezando a gustar la candidatura de Heraldo Muñoz y estoy esperando que sigan apareciendo nuevos candidatos de este tipo que abran las casas de reposo de la política y emerjan todos sus habitantes a anunciar su nueva candidatura me encantaría que querís que te diga y a propósito de eso me gustaría que enchar a esto los contenidos constitucionales Nicole porque eso es una cosa que si hablando en serio se debiera exigir ya llegó el momento entonces que se acabe este misterio de votar por un cero a la izquierda por un vacío por una esperanza por una promesa y que el Partido Comunista el Partido Socialista el PPD y todo como hizo el PPD con esta tontería que muestren las cartas pues o otra vez nos van a tratar de meter el dedo usted sabe dónde a los ciudadanos para ellos arreglar las cosas en un salón y acá estamos en el problema de las expectativas si tú revisaras yo sé que no lo haces pero no lo haces porque no es tu labor tampoco no, no, es mi labor pero me da flojera me da lata y no tienes paciencia si tú revisaras las entrevistas de ayer y yo que me di por acompañar a familiares me di vuelta en tres locales de votación y uno escuchaba a mí me gusta escuchar lo que la gente comenta si tú escuchabas por qué la gente votaba a prueba o cuáles son las esperanzas que tenía el tema sigue redundando en lo mismo por ejemplo muchos hablaban de queremos mejorar las pensiones a mí justamente me tocó esperar esa hora que estuve afuera del local con una persona a la tercera bastante mayor y me decía uy yo tengo muchas ganas que esto cambie no me alcanzan las pensiones después uno escuchaba lo mismo en la tele el tema de la salud el tema de un montón de situaciones que me parece que los políticos hoy y la elite política que nos encauzó por este camino institucional constitucional tienen que empezar a bajar las expectativas de qué es lo que se puede lograr con la constitución porque las pensiones no van a mejorar con la constitución las pensiones van a mejorar con buenos diseños de políticas públicas y para eso necesitamos gente que lo haga bien y gente menos ideologizada entonces acá entramos con respecto a los contenidos y las expectativas de las personas donde ya muchos auguran cómo van a chocar y después cómo se van a causar ese choque de expectativas versus la realidad claro ahora lo que tú pides por supuesto tú lo sabes perfectamente porque eres avilosa que es fantasioso porque esto es como pedirle a un publicista que publicite su producto diciendo mire este es un champú bastante bueno pero no crea usted que es la raja no crea usted que va a quedar como la escala de Johansson no baje sus expectativas no pues no vende ni uno así que lo que va a ocurrir es exactamente el revés van a aprovechar el sentimiento de personas como esa que tú conversaste ese anciano que debe estar mucho más anciano que yo para decir tal cosa tan absurda como que le van a mejorar las pensiones por la constitución pero ese es el tipo de cosas que da voto si tú quieres plantear si tú quieres empujar un proceso a una constitución de tu gusto por razones políticas tú subes las expectativas lo más posible para ganar adherente no las bajas eso sería suicidio político toda la de hecho toda campaña política que yo recuerdo desde los tiempos en que hubo una elección en una caverna hace 25.000 años en Europa el tipo apoto pelado que se paró para promover que cambiáramos de cueva de esta a la otra subió la expectativa dijo vamos a cazar más brontosaurios vamos a comer mejor las mujeres van a ser más lindas que estos adefesios que tenemos acá subió la expectativa no las bajó y siempre ha sido así no puede ser de otro modo así que yo creo que va a haber todo lo contrario va a haber una carrera armamentista de subir expectativas porque eso es lo que da voto eso es lo que entusiasma a la gente no el realismo el realismo es siempre bueno como es la realidad que no es tan feliz ni es tan fantástica ¿no? y acá entra el tema del lenguaje que me parece tremendamente importante la frase que se repite un país construyamos un país verdaderamente democrático y acá creo que sí es interesante que se haga la bajada de qué significa para ciertos actores políticos lo verdaderamente democrático porque para el común de las personas suena súper bien bueno hagamos una constitución verdaderamente democrática o que profundice la democracia pero si uno escucha en distintos países y no quiero entrar en el cliché también de Venezuela pero cada vez que las personas quieren hacer cambios en la constitución del poder o las divisiones del poder lo revisten de este asunto de profundizar la democracia cuando al final lo único que significa es que aquella institución quiere tener más poder para ello entonces me parece que la bajada importante y dejar esto de slogan de lado con respecto por ejemplo a la profundización de la democracia mira le preguntaron a Jaue que es comunista y que me imagino que no sale Jaue de lo que creen los comunistas con respecto a qué es lo que quiere del país claro entonces él dice bueno yo quiero un país más fraterno por supuesto que yo no quiero un país al estilo ruso claro lo pone de ejemplo al tiro porque sería anacrónico y sería absurdo decir bueno volvamos a la era de la unión soviética bueno dice no dice eso dice por supuesto que yo no creo que tienen que echar los tanques rusos ni nada de eso y dice bueno pero yo quiero un país más fraterno más solidario bueno acá empiezan las bajadas suena muy bien ojalá todos quisiéramos eso pero qué significa para un candidato comunista que sea un país más solidario significa que lo que gana tiene que repartirlo así como la misma discusión que se está dando en las pensiones con respecto al pilar solidario que para mí le deberían decir el pilar de impuesto extra no sé entonces para ellos los solidarios es distinto de los solidarios que es para una persona que cree en una democracia distinta a la democracia que cree en Jado entonces hay que empezar a ir decantando estos conceptos porque si no entran todos en una confusión y la gente se confunde y la gente lo cree porque suenan bien bueno voy a entrar a otro blog y después voy a comentar contigo esto de los significados de la democracia y parto con con Ozonium Ozonium.cl estimado amigo si usted quiere realmente sanitizar su lugar de trabajo su oficina su empresa o y su casa le sugiero que entre Ozonium.cl porque ellos son especialistas en operar para la sanitización de lugares con ozono que es como ustedes saben una molécula de oxígeno con tres átomos en vez de dos es O3 en vez de O2 y es un desinfectante natural potente ¿cómo lo hacen? si usted quiere desinfectar su oficina usted les arrienda una maquinita chiquita una especie cajoncito con ruedita usted lo programa y el aparato cuando no hay nadie en la oficina emana el ozono y al otro día usted está tranquilo de que no hay nada no hay COVID no hay virus no hay microbios nada de nada de nada usted va a poder trabajar tranquilo con su gente recibir clientes etcétera eso para las oficinas si quiere hacer lo mismo en su casa póngase en contacto con Ozonium y le van a mandar un equipo humano no va a llegar una maquinita va a llegar unas personas porque esto se hace distinto en una casa porque está todo el reato ocupada la casa ¿no es cierto? y el resultado es el mismo total y completa sanitización Ozonium.cl estimados amigos no se descuiden que el COVID sigue cascando por todos lados y para lavar la ropa ya para qué les digo estimados ustedes ya saben Lavoclub el mejor detergente diseñado en Chile fabricado en Chile distribuido en Chile biodegradable hipoalergénico viene en un contenedor de 10 litros con una llavecita y un dispensador especial usted lo pone al lado de la lavadora y le queda súper cómodo dura mucho se lo traen a la casa se lo reponen en la casa todas las comodidades del mundo por un excelente detergente y si usted quiere también puede adquirir de Lavoclub un suavizante y aromatizante para que el trabajo quede completo como se hace ahora normalmente en las casas de todo el mundo el detergente y luego el suavizante y finalmente amigos para los que quieran invertir en Estados Unidos y no saben cómo ni por dónde partir entre a inviertanuso.cl aparta por ahí en ese sitio inviertanuso.cl no solo saben cómo se hace el trámite para invertir sino que tienen ofertas específicas cientos de ofertas de bienes inmobiliarios en distintos lugares de Estados Unidos miles de ofertas de franquicias para que usted invierta le convierten bueno perdón le consiguen una visa de residencia como inversionista si quiere irse para allá a trabajar en esa empresa o hacer hacer los negocios allá le consiguen una cuenta bancaria en un banco norteamericano en dos semanas está listo eso todo sin que usted haya tenido que moverse a su casa inviertanusa.cl estimados amigos y respecto a lo que decía tú Nicole recién bueno cuando empiezan a poner el adjetivo las cosas yo empiezo ya a ponerme saltón cuando empiezan a hablar de verdadera democracia como el que habla del verdadero amor es que significa que ya está tratando de adornar con crema pastelera algo que no existe o que es falso o que está distorsionado perfeccionar la democracia profundizar la democracia suena muy bien pero en la práctica equivale a profundizar los bolsillos de los políticos a multiplicar las pegas de los políticos las oportunidades para encaramarse al Estado para hacer crecer el Estado para meter a sus compañeros que lo vuelven a elegir después y generar una casta de parásitos esa es la realidad usted no en qué se ha perfeccionado su democracia estimado ciudadano por el hecho que ahora por ejemplo los alcaldes usted los elige pero de dónde los elige de una lista de dos o tres presentados por los partidos políticos no salen de otro planeta son de los partidos políticos y luego quien los eligió esos alcaldes hacen lo que se les da la real gana y no le preguntan nada a usted pues se manejan como reyes y lo mismo se puede decir de muchas autoridades no se perfecciona la democracia porque se multipliquen las instancias electorales no se perfecciona la democracia ni se profundiza porque se profundicen ni perfeccionan las oportunidades para los políticos eso es una mentira eso es un sofisma de hecho usted arruina la democracia multiplicando esas instancias consulte cómo funciona la democracia en países que no hacen tantos alardes que son mucho más democráticos donde hay más participación real de la gente como Estados Unidos en Estados Unidos el individuo común y corriente tiene más injerencia en su condado en el county hasta eligen al policía hasta eligen a su policía tiene mucho más injerencia real que un ciudadano chileno ante cosas incluso mucho más importantes como es la elección del presidente de la república tenemos todavía poder tenemos por supuesto hay democracia yo digo que no haya pero eso no se ha perfeccionado con la multiplicación de las instancias y eso es una mentira pero y aquí viene otra vez lo mismo que te dije antes es una mentira que como la mentira anterior de las expectativas no va a ser bajada no va a ser puesta en su lugar todo lo contrario van a volver a insistir en eso porque es con eso que tú conquistas votos y acá acá te doy tres ejemplos con respecto al perfeccionamiento de la democracia uno los concejales acuérdense que antiguamente los concejales no existían pero entonces dijeron bueno los municipios tienen que tener concejales porque así tienen mayor representación había una cosa parecida había una cosa parecida pero no era de elección directa es distinto ahora hacen campaña etcétera quien me levante la mano quien ha visto un concejal de su comuna trabajando en el día a día y preguntando qué quiere la gente de su comuna dos el sistema electoral chileno cuando lo cambiaron al sistema proporcional lo celebraron también como una manera de profundizar la democracia y resulta que tenemos gente elegida con menos del 3% de votación algo que para muchas personas son representativos es decir la pregunta es en qué nos ayudó para la democracia el nuevo sistema electoral chileno y en punto tres el financiamiento de los partidos políticos una manera de encauzar la crisis que se produjo con los partidos políticos debido al financiamiento de los grandes empresarios la colusión entre ellos dos digamos el político con los grandes empresarios fue el financiamiento a través del Estado que son millones de millones de pesos gastados en partidos políticos con escasa representación y se supone que era para profundizar y perfeccionar la democracia bueno en lo concreto dónde está el resultado de aquello porque tenemos un parlamento hoy con un sistema nuevo con financiamiento desde el sistema público un parlamento que funciona en una dinámica de trinchera y un parlamento que nos saca leyes con buenos diseños además entonces por lo menos da para cuestionárselo cuando le diga perfeccionar o profundizar la democracia correcto pero así funciona la cosa si tú propones algo distinto más racional inmediatamente ganas en la etiqueta de fascista o de antidemocrático y ellos tienen siempre a mano ese instrumento se acusan de ser enemigo de la democracia nostálgico de la dictadura por ejemplo en términos de los municipios cuando empezó esta cuestión de que se iban a elegir a los alcaldes y concejales yo me acuerdo que escribí en esa época escribía en un diario una columna y dije que para el chileno que vivía en cualquier zona sería mucho más beneficioso que en primer lugar las comunas que son más de 300 se convirtieron en muchas menos 30 30 entidades llámalas a comunas llámalas provincias como quiera dirigidas por alguien nombrado por el estado por su expertise como administrador de sistemas burocráticos por su por su conocimiento de la economía local por su conocimiento de la gente o por su por su en fin por sus conocimientos los que sean y que además siendo funcionarios si lo hacían mal se les podía sacar de un paraguaso y que no iban a ganar nada con tener unos tipos que los elegían un día y se sentían muy muy empoderados y luego quedaban en manos de un chanta pues si son las que son la mayoría unos chantas porque las personas digamos un poquito menos chantas del sistema político chileno porque ahora son pocos los que escapan de esa categoría perdónenme esos están en otro nivel pues esos son los que van a las listas senatoriales cosas así entonces lo que va quedando digamos en el fondo del barril va dando a los municipios y es cuestión de mirarle hasta las puras caras ni siquiera necesitas escucharlo y tú te das cuenta que es como es como un prontuario de personas de personas realmente de bajo nivel y cuántos de ellos no han terminado además ante una justicia por enredos delictivos pero francamente repelente o han desfondado sus sus municipios porque no sabían administrar o fueron juguetes de sus partidos y metieron gente como pasó bueno como desfondaron la municipalidad de Providencia como desfondaron la municipalidad de Santiago como han desfondado no sé cuántas municipalidades y no conocemos todas las historias entonces la pregunta es ¿qué benefició a la población eso? nada en nada pero anda tú a proponer lo que te estoy diciendo y decir miren no vale la pena elegir que lo elija el presidente sobre la base de un mínimo de conocimiento de cómo se maneja una organización administrativa para empezar a hablar y que no llegue ahí a preguntar dónde está la máquina para hacer café que no saben ni eso pero si tú dices eso te tratan de ser un fascista la razón no funciona en estos eventos me gusta bueno a propósito de eso además muchos alcaldes pasan de manejar un sueldo mínimo que tenían ellos o un sueldo normal a manejar miles o mesada en el caso de algunos del Frente Amplio a manejar miles de millones de pesos en sus propios municipios entonces a veces les queda grande el poncho oye a propósito de lo racional solo cortito pero hoy día también traté de revisar comentarios información de las personas que votaron por el apruebo perdón por el rechazo que quedaron ahí rezagadas de los análisis y donde en varias oportunidades hoy desde los partidos políticos la oposición ha sido denostada como un grupo que no quiere cambios como un grupo que le gusta el estatus quo porque es tan cómodo porque son una elite por lo que sea y ahí a mí me gustaría hacer una diferencia de aquellas personas que votaron por el rechazo sobre todo me llamó la atención una persona y decía ¿sabes que a mí eso que están diciendo de nosotros lo que votamos por el rechazo no me representa? muchas personas son racionales al momento de votar y dicen ¿saben qué más? yo no es que no quiera cambios porque por lo demás algo que no cambia al final se va quedando atrás las sociedades tienen que ir cambiando y las instituciones tienen que ir cambiando porque si no eso que te servía hace 5, 6 o 10 años atrás no te sirve hoy y por lo tanto deja de funcionar y así se crean los problemas entonces esas personas dicen ¿saben qué más? yo voté por el rechazo no porque no quiera cambios no porque no quiera evolucionar no porque tenga problemas o sentimientos de miedo de perder una posesión privilegiada voto por el rechazo porque no quiero gastar más de 10 millones de dólares que va a costar la constituyente voto por el rechazo porque considero que al final en la constituyente van a estar los políticos de siempre que no lograron ser electos como alcaldes o que no lograron ser electos como senador o diputado por lo tanto están orbitando en el sistema político sin ningún cargo en particular y no encontraron nada mejor un puesto en la constituyente voto por el rechazo porque no me gustó la manera en que se produjo el plebiscito que fue producto de la violencia bueno pero no es gente para denostar ni para decir no, no quieren nada porque están en su sitial en su trono de privilegio porque les caen las monedas del cielo me parece que ahí hay que hacer también un análisis correcto de personas que están fuera del ámbito de la ideología de los partidos políticos de las banderas de esa entidad sino que son bastante más racionales y de eso hay un montón en la sociedad por supuesto pero en todo caso da lo mismo lo que digan los pelotudos que están acusando a todo el mundo de una cosa o de otra acusando a unos de fascistas pobres al otro de que son todos ricos resulta que ahora resulta que el veintitanto por ciento de la población chilena son todos millonarios que quieren mantener su fortuna que absurdo que estúpido no no pero no valen la pena mira con los tontos es como hablarle al muro los lamentos o sea no te contesta es perder el tiempo peor te contestan te contestan tontería el muro por lo menos se queda callado no es la pena por supuesto que había muchas razones para votar por el rechazo muchas razones una de ellas es pensar que los problemas del país no se solucionan cambiando la constitución sino que se pueden todo lo contrario empeorar y entonces por lo menos para mí que no estoy dado no soy dado los experimentos porque he visto que suelen fracasar más vale seguir el consejo de que si algo está bueno no lo rompa no lo vote si algo está funcionando no lo vote y a mí no me han demostrado que no esté funcionando esta constitución ¿en qué? ¿en qué no está funcionando? ¿en qué está? en cambio la proposición de una nueva hace una proposición sobre la base de fantasía como una de estas personas que te dijo que él iba a tener mejores pensiones el día de mañana así que por supuesto que había muy buenas razones para votar rechazo y de hecho había más razones que para votar apruebo porque por último el rechazo era en el fondo por aprobar la asistencia de algo conocido mientras que el apruebo era a favor de algo que no existe siquiera no solamente no es conocido sino que no existe y por lo tanto era una cosa mucho más sentimental y emocional que el voto rechazo y por último si alguien votó por lo que nos acusan de que es por conservar la comodidad bueno conservar la comodidad una razón súper racional es racional llamenla egoísta si quieren pero es racional lo otro de hacerse esperanza votar por una idea una imagen de un futuro resplandeciente eso sí que es irracional pero yo ni siquiera haría ese reproche a los que votaron apruebo tampoco porque sería perder el tiempo así funciona esta cuestión así funcionan los procesos abro comillas profundamente democrático estamos entregados la voluntad la emocionalidad en últimas palabras de las masas y lo único que cabe y voy a repetir mi prédica de ayer es hacer lo mejor posible para que la cuestión no termine tan mal no queda en otro camino incluso en una de esas con un poco de suerte esta sale bien porque hay veces que se producen accidentes en la historia y a pesar y a pesar de la infinita inconsciencia de nuestra raza las cosas resultan bien porque parece ser que somos una raza afortunada fíjate que durante no sé cuántas décadas hemos vivido bajo la espada de la guerra nuclear y no hemos tenido una guerra nuclear a pesar de que seguimos siendo tan imbéciles como siempre hemos sido los seres humanos en estas materias de conflictos chivales las naciones que se enfrentan pero el miedo fue más fuerte el miedo fue más fuerte y nadie apretó el botón entonces de repente podemos tener otra vez suerte y por un milagro o por intervención de la Virgen de Lourdes a lo mejor devota de mi madre las cosas salen bien entonces yo no perdería tiempo en reproches ni para unos ni para otros me parece una tontería probablemente más de algunos de estos políticos de izquierda sobre todo estos jovencitos arrogantes y profundamente ignorantes van a soltar frases como esa pero no hay que darles bola hay que darles bola ahora políticamente lo había dejado para el final con respecto al frente amplio me parece que la foto de ayer el hecho de haber ido a la sede del partido comunista donde estaban celebrando y luego haber ido tarde a la sede de unidad constituyente donde estaban celebrando el frente amplio porque no lograron desde la oposición tener la unidad para poder celebrar la votación de ayer tú tenías la foto ayer del frente amplio yendo primero a ver al partido comunista y después viendo a unidad constituyente ¿por qué los sacó la acción? porque acá el frente amplio también tiene que hacer una revisión de la mala lectura que tuvo del proceso el frente amplio bueno el partido comunista sabemos que no firmó el acuerdo de noviembre pero el frente amplio tampoco lo firmó lo firmaron algunas personas del frente amplio como Jackson y otras que después tuvieron que pedir disculpas porque consideraban que el acuerdo de noviembre era la vieja política cocina entre cuatro paredes pero resulta que con la votación que hubo ayer con el número de votantes que hubo ayer yendo a darle respaldo al proceso me parece que acá el frente amplio hizo una mala lectura de lo que quiere la gente y le están diciendo ¿saben qué? llegar a acuerdos entre los partidos políticos quienes tienen el poder no es la vieja política no es la cocina es lo que corresponde a la política y acá es donde creo que el frente amplio tiene una confusión tremenda mira voy a dar el ejemplo de cuando Giorgio Jackson estuvo en ese programa de televisión con creo que fue con Valé quien ya falleció y habló y le preguntaban por los sueldos y como tiene vergüenza decir que los sueldos de los parlamentarios y que ellos reciben ese sueldazo de nueve millones lo que sea él dijo bueno yo dono ¿te acuerdas que dijo yo dono la mitad del sueldo y después le costó un reproche en el parlamento y también de la comisión de ética porque finalmente no era verdad bueno era una donación al partido es decir era una cuota para el partido para poder tener plata para las campañas políticas y acá yo creo que tienen esta confusión porque donar su sueldo aunque lo hubiera hecho que no lo hace no significa que sea un buen político a lo mejor si hubiera donado su sueldo la mitad de su sueldo significa que es una persona generosa significa que a lo mejor es una buena persona pero lo que haga con su sueldo no significa y no refleja que sea un buen político un buen político significa poder poder transitar en la política llegando a acuerdos significa poder tomar la temperatura de lo que quieren las personas para poder encauzar un país en el desarrollo significan un montón de otras cosas no significa que donar su sueldo sea es un político nuevo es un político muy bueno por lo demás no me interesa lo que haga con su sueldo no me interesa lo que haga por abajo de su sueldo que son las partes de la corrupción política sería bastante más interesante eso pero del punto de vista de la confusión intelectual que tienen de lo que es ser un buen político me parece que esto les vuelva a reflejar que tienen una mala lectura de lo que es ser un buen político mira no es que tengan una mala lectura es que no saben leer no saben leer porque son en general como masa como grupo como colectivo son una patota bien mediocre eso es todo si la única gracia que tienen si es que es una gracia que son jóvenes y no todo porque hay unas cuantas viejujas ahí viejujos no tienen nada especial es cuestión de oírlos hablar un rato o lo que dicen te das cuenta que son bien promedio nomás y por lo tanto caen en todas las mismas prácticas que ellos andan acusando con una falta de lógica y una falta de inteligencia impresionante y por lo mismo pero por lo mismo yo no perdería tiempo en pedirles que terminen con su confusión porque eso es como pedirle un grillo que deje cantar o algo así está en su naturaleza lo primero que hicieron era el Partido Comunista y ahí se muestran en todo lo que son el Frente Amplio en todo caso además importa cada vez menos el Frente Amplio fue una palabra alemana un ersatz de la gente una especie de pastilla falsa como se llaman es un placebo político que se mandó la gente al pecho creyendo que porque los niñitos tenían las mejillas sonrosadas y miraban con los ojos en blanco para el techo de la cocina de la cocina política por lo demás entonces significa la gente en su gran sabiduría los eligió y van a cambiar la política por supuesto que no la van a cambiar ¿cómo se va a cambiar? es como que llegar a un estudiante física y decir que va a cambiar la ley de gravitación tú la puedes estudiar y la usas tú no la puedes cambiar es una estupidez decir tal cosa son gente realmente de pocos alcances y no me hago ninguna ilusión que hayan a dejar de estar confundidos que hayan a dejar de hacer tonterías porque son lo que son no pasa por una iluminación de ellos porque se dan cuenta de las cosas no pasa por eso el que pudiéramos tener un país mejor conducido no pasa por ahí lamentablemente o afortunadamente no dependemos de cómo cambia la mente el cerebrito de esta gente que no va a cambiar no pasa por eso porque si pasara por eso estamos jodidos ahí sí que yo también hago las maletas y me mando a cambiar no pasa por ahí adiós gracias no pasa por ahí y ahora déjame ver el último bloque amigos amigas si usted quiere vender su casa ya su departamento su lo que sea que quiera vender inmuebles póngase en manos de hey hasta cuándo le voy a decir que es el corredor más rápido de Chile corre 100 en 10 segundos es muy rápido es el vendedor más rápido y no solo eso sabe encontrar buenos arrendatarios sabe administrar arriendos si usted es rentista bueno me acuerdo mi abuelita era rentista y todos los meses recorriendo la pobre vieja los locales a cobrar y escuchando pesadeces póngase en manos de hey póngase en manos de hey para esos efectos sobre todo para vender es muy rápido y retorno a mi amigo Pablo Tolosa como estás Pablo supongo que estás viendo el programa desde Buenos Aires donde tú vives con tu señora saludos a los niños y le digo a la gente que Pablo es el autor de este sitio espaciosjedrez.com que le ofrece estos productos que no solamente son un juego una entretención son una formación mental especialmente para los niños y son una mantención mental para los ancianos decrépitos como yo el ajedrez mantiene para los viejos la mente más o menos clara y la crea para los niños que es lo más importante porque a los viejos ya da lo mismo lo que nos pasa los niños inteligentes se ponen mucho más inteligentes y los niños comunes y corrientes se ponen inteligentes desarrolla la lógica el pensamiento crítico el análisis convierte la mente en una navaja con una lógica impecable aunque usted sea malo a jugar ajedrez no importa pero es el ejercicio así que entra a espaciosjedrez.com compre la caja si no tiene un ajedrez viene con el tablero viene con las piezas viene con tres licencias para espaciosjedrez.com y le va a llegar muy rápido y o compre el reloj digital para que el juego sea contra el tiempo porque si no se convierte en una competencia de bostezo a ver quién tiene más paciencia para esperar que el otro juegue con el reloj digital también vienen tres licencias y finalmente les recuerdo amigos que sigue vigente en el sur de Chile la promoción de miclimo.com que le permite a usted tener 60 días de plazo para devolver el aparato si por alguna razón que no sé cuál podría ser usted lo devuelve lo devuelve y le devuelven la plata los aparatos son fantásticos ganaron premios de innovación en Israel en no sé qué otra parte más son qué les digo y especialmente para la gente del sur que todavía está pegada con la chimenea dígame ¿de quién le va a servir la chimenea este verano? cuando se esté asando calor no es nada así que estimados amigos de cualquier parte del país miclimo.com pasense el siglo XXI en materia de climatización y ahora regreso con my friend Nico Rodriguez estábamos en el tema del Frente Amplio que yo creo que bueno como tantas veces ha ocurrido antes sabes tú cuando yo era cabro o sea cuando tenía 15, 16, 7 años o sea como cosa de mierda la moda que venían a renovar la política era la democracia cristiana ellos eran como era brilla el sol de nuestra juventud cantaban y iban a cambiarlo todo la revolución en libertad una revolución en libertad nunca han existido revoluciones en libertad dicho sea pasó imposible era una contradicción en los términos una revolución en libertad iban a cambiar todo andaban también con el cuti sonrosado Nicole los ojos mirando al cielo hubo una marcha de Erika Santiago llegaron todos como en camilla pero en fin y también decepcionaron a todo el mundo porque la política es la política no más incluso si uno llega en calidad de genio y de santo al mismo tiempo a la política las labores que uno tiene que hacer por obligación lo cambian a uno usted puede ser la persona más refinada del mundo pero si va a un hospital a trabajar de chatera le aseguro que es lo mismo no más ¿me entiende? entonces la política es la política y hay que tener mucha desconfianza de estos que llegan prometiendo nada menos que cambiar toda la política y mirando a huevo todos los que los precedieron y por lo demás ellos están en el mismo grupo recordar que la convención constituyente el voto casi el 80% de aprobación que tuvo el mecanismo de la convención constituyente y no mixta es prácticamente el voto de darle la espalda al parlamento y el parlamento también tiene un 15% entonces la clase política y la elite política y los dirigentes y los parlamentarios no deberían estar pero para nada contentos con ese resultado porque eso sí tiene un análisis claro de decirles ¿saben qué? este proceso no es para ustedes incluso con todos esos datos que trató de sacar Chile Vamos para quienes estaban por el rechazo decir mira nos conviene que voten mixta porque hay más probabilidades de elegir parlamentarios derechas sacaron todos estos cálculos donde Chile Vamos se enredó entero que otros llamaban anular el punto es que no la gente no quiere ver estos políticos que han estado en esta dinámica por estos tres años de discusiones y donde también la derecha se ha vendido al relato de la izquierda entonces ¿cómo le iban a dar el voto a esos parlamentarios de derecha que cuando sale la galería a decir lo que quiere la gente el 10% y se venden al 10% se venden entonces era muy difícil que la mixta sacara una votación más alta que la constituyan en todo caso igual la gente no se va a deshacer de los políticos porque si no entran por la puerta entran por la ventana en estas elecciones supuestamente de Doña Juanita y Don Juanito van a entrar si no los mismos políticos o gallos que como tú decías estaban orbitando y no los conocíamos porque no los habían elegido pero van a entrar políticos finalmente o sea gente que tiene ambición de participar en estas cosas que son la nueva camada de políticos y como tales van a ser igual que los políticos del Frente Amplio igual que los políticos del PPD igual que Heraldo Muñoz igual que todos por necesidad y uno lo único que puede esperar es que sean por lo menos normalmente inteligentes no pido más y hagan lo menos malo posible eso es todo no hacerse esa ilusión que llegó no se sabe de dónde un grupo nuevo de otro planeta quizá a cambiarlo todo a instaurar el gobierno de qué cosa sería el gobierno de los espíritus de la pureza de la virgen del carmen no llegan a hacer política y van a tener que transar con los del frente y van a tener que entrar a acuerdos y van a tener que entrar a transacciones y qué bueno que lo hagan porque la alternativa a eso es la guerra civil pues es simplemente gana el que tiene el revólver más grande esa es la alternativa a las votaciones a las mesas y a los acuerdos así que sin hacerse ilusiones respecto a quienes van a llegar que van a ser políticos o nuevos o viejos o conocidos o desconocidos pero van a ser políticos hay que esperar simplemente que hagan el trabajo menos malo posible y que se produzcan estos accidentes que de la buena suerte un poco como por lo cual evitamos la guerra nuclear o sea evitar una guerra nuclear constitucional puede ser que tengamos esa suerte y quién sabe en una de esas recordemos que la Virgen del Carmen es la Santa Patrona de Chile y en una de esas nos favorece déjame agregarle algo con respecto a la salida de este plebiscito varias personas también hoy día preguntan pucha qué vamos a hacer viene viene un momento de incertidumbre incluso para quienes votaron por el apruebo bueno qué va a pasar estos dos años de incertidumbre de que no sabemos para dónde vamos pero yo creo que tiene un mérito el plebiscito sin analizar el resultado pero el resultado también da la comprobación de esto que igual el plebiscito vino a descomprimir dos cosas uno un ambiente muy caldeado muy violento y dos es una realidad que nuestras instituciones vienen sufriendo desprestigio desde hace muchísimos años y me refiero a las instituciones de la república quienes están divididos del poder ya sea el parlamento sea carabineros sea la fuerza del mar sea también la fiscalía que para mí también debería ser una institución que debiera ser revisada entonces en ese desprestigio no había manera que alguien dentro del sistema político y esto creo que lo conversamos muchas veces y dijera ¿saben qué? autoarreglémonos autoperfeccionémonos entonces me parece que si se hace bien si se causa bien si hay gente prudente y gente con conocimiento en el proceso constituyente y en la constituyente trabajando puede venir un nuevo impulso a las instituciones chilenas que vienen muy desacreditadas no gratuitamente vienen desacreditadas porque efectivamente están funcionando mal ya sea porque el sistema está mal diseñado para esta época ya sea por la corrupción ya sea porque ha pasado dinero por abajo ya sea por lo que sea entonces me parece que si es una oportunidad para que Chile pueda rediseñar estas instituciones y darle un impulso a veces incluso el diseño no pasa por grandes transformaciones pero basta que se hayan pequeños cambios para que la gente sienta que hay un nuevo impulso y una nueva legitimidad para que podamos volver a este nuevo ciclo digamos y ahí me parece que si tiene un mérito este proceso constituyente porque yo no lo veo que vaya a ser catastrófico como hoy día leía algunas personas que me escribían y me preguntaban bueno que vas a creer bueno yo no creo que va a ser catastrófico al contrario pienso lo mismo que tú Fernando y si creo que puede ser un gran una gran oportunidad para darle impulso a estas instituciones que venían muy denostadas bueno si pues lo que hemos dicho a tú y yo y supongo que cualquier persona con un poco razonable que estas cosas no son catástrofe o lo contrario así de buena primera depende de lo que hagamos con ellas es tan simple como eso y puede ser puede ser una lo que tú dices ojalá que sea así yo no tengo interés en predicar el acabo mundo no me interesa siempre habrá una oportunidad para hacer algo yo hasta yo cuando juego ejerzo estoy perdiendo incluso sigo y sigo y sigo porque por último por si se equivoca el rival y a veces uno se salva porque se equivocó el rival en el último momento uno no yo no tiro la toalla jamás y los chilenos tenemos que hacer lo mismo hacer lo mejor que se pueda no creer que se va a venir el mundo abajo los que somos mayores hemos visto cosas mucho peores que esta si es que esto es malo hemos visto peores si es que es bueno hemos visto otras mejores también hemos visto de todo y todo depende de cómo manejemos esta cuestión sin acobardarnos sin ponernos lloriquear sin ponernos tampoco los que ganaron sin ponerse eufóricos y histéricos como que ya ganaron todo no recién comienza el trabajo estimados todos y en esto tenemos que estar todos juntos o sea de repente uno tiene un vecino de otra postura uno lo conoce porque salió en un balcón a tocar la cacerola un día bueno voy a entrar en guerra civil con esos vecinos tengo que convivir tenemos que convivir todo y sacar partido y encontrar lo que podía haber de bueno en la postura del rival incluso hacer un esfuerzo por eso y hacerlo con buena voluntad o sea sin estos cálculos marrulleros de que hago esto para engañarle después le clavo el cuñal por la espalda no no por dios este es un país ni siquiera es un país una cosa que le vamos a dar a nuestros hijos uno tiene que pensar en eso por último uno da lo mismo uno total para uno que a mí que me quedará de vida tú eres más joven pero también ya eres grande uno piensa en sus hijos en sus nietos incluso y tenemos que trabajar bien lo mejor posible vienen tremendos desafíos por obra y gracia de la situación internacional que está puesta está muy pero en recontra peliaguda el reloj que acerca el minutero a la hora 12 de un intercambio nuclear se ha movido la situación en el mar de la China está cada vez peor yo no digo que va a haber una guerra atómica pero cualquier enfrentamiento va a dislocar más la economía mundial pueden pasar muchas cosas tenemos que mantenernos unidos y firmes y tratar de incluso hasta con la gente que no nos cae bien tratar de por último porque los necesitamos mutuamente sacar esta cuestión a flote mantenerla a flote y mantenerla navegando así que a la gente que anda en maleta que tú conozcas a tu alrededor rétalo porque a esta altura hay que retarlo de más hombrecito y mujercita eso es lo que me parece que causó mucho más daño la violencia de octubre a este resultado y lo que viene para adelante de hecho ya la bolsa reaccionó a nivel internacional bajó pero bajaron todas y el dólar se mantuvo primero al alza y después bajó lo que son ciertas señales también de que la gente a diferencia de lo que ocurrió ese 19 de octubre donde el 19, 20, 21 de octubre el dólar estaba imparable lo que significa que la gente estaba sacando la plata para afuera hoy no ocurrió eso ¿por qué? porque se institucionalizó desencauzó de alguna manera el problema y déjame agregarte lo último con respecto a qué otras posibilidades se abren ahora que se va a discutir los contenidos de la constitución independiente que para mí no son esos contenidos los que van a solucionar las políticas públicas deficientes de este país me parece que durante muchísimos años desde el retorno a la democracia es decir desde el 90 nunca ha existido un relato de doctrina de principios desde la derecha y el relato de la izquierda ha ido creciendo solo creciendo desde el 90 hasta ahora por primera vez se le da un camino a la derecha ya que estuvo dormida en este tema puntualmente que es el tema cultural el tema intelectual se le da un camino para poder plantear sus principios y poder plantear sus ideas que no las discutió por muchísimos años porque algunos dicen bueno porque son las ideas que ganaron ok pero nunca ha tenido en Chile una contraparte el relato de izquierda con sus principios y con sus ideas de cómo debe ser una sociedad entonces me parece que también se abre un camino donde la derecha dormida se despierte y empiece a tener un relato para que le haga contraparte a la intelectualidad que tiene la izquierda que siempre suena muy bonito entonces también creo que pueden empezar a cambiar también ciertos ejes con respecto a esa discusión en el despertar de los intelectuales de la derecha vamos a ver vamos a ver la derecha no es muy buena para tener narrativas pero ¿sabes tú donde encontré yo la mejor narrativa de lo que podríamos decir un pensamiento opuesto al del progresismo la izquierda de todos los tiempos está en el medio de una novela que se llama La rebelión de Atlas y es cuando John Galt le hace un discurso al mundo por radio se supone una cosa así y ahí está el meollo del pensamiento no sé si llamarlo de derecho como sea no sé si tú leíste ese libro ¿sí? no léelo es impresionante ese es obra de una judía norteamericana la filósofa Ayn Rand que escribió esa cosa y pues se convirtió un poco en una gurú la seguían unos fulanos tenía una historia con sus discípulos parece que era fagocitaria se fagocitaba a los discípulos no sé pero vean lo mismo esa parte el libro es realmente interesante y en la parte del medio hay un discurso de John Galt que es un empresario que se ha arrancado del mundo llevándose gente llevándose gente llevándose gente llevándose a otros empresarios una especie de huelva empresarial huelga en el fondo de la gente que hace cosas los productores no los charlatanes muy fantasioso todo pero el discurso del medio es un poder que yo nunca lo olvidé desde que leí ese libro a los 12 años y qué sé yo yo se los recomiendo todo no van a encontrar ese discurso digamos del labio de Joaquín Lavín ni de ninguna de esas personas que de hecho tiene solamente el amor por el dinero nomás que eso es la parte menor de todo si el verdadero emprendedor no es un tipo que anda a echar el dinero es un tipo que quiere desarrollar sus fuerzas hasta el máximo es el guerrero es es el lo que los griegos llamaban como una palabra que en castellano será muy fea que es Carlos Cagatos que es el aristócrata propiamente tal el que esfuerza sus cosas hasta el máximo es el hombre agónico de Miguel Unamuno también es eso el agonista el otro es simplemente un comerciante de los comerciantes tú no esperes otra cosa que buenos días señora quiero que va a llegar hoy día no esperes una narrativa pero mira por último para decirte es que creo que en esto de que tú me planteabas de los contenidos constituyentes llegó el momento de desmitificar muchos conceptos que se han ido instalando por años de años y cortito me acordé por una discusión fue a votar el senador Osandón y se le tiraron encima dos personas diciéndole senador traidor y él dijo ¿por qué? que se yo y dijo porque usted votó en contra del proyecto de los derechos del agua entonces el senador Osandón dice bueno yo voté y empieza a excusarse bueno fue un diálogo muy cortito porque él iba a votar bueno y efectivamente estaban enojados porque ellos los pobladores que estaban criticando a Osandón pensaban que él había votado en contra de él un proyecto que estaban en congreso de los derechos del agua y no estaba a favor de que el agua fuera como principio primero para el consumo humano como prioridad y después cuando eso está totalmente asegurado en la constitución ahora puede que en la práctica no se asegure pero en la constitución está escrito así es decir primero es el consumo humano y después viene la producción entonces hay que empezar a desmitificar ciertos conceptos y acá es cuando yo te planteaba el tema de que se levanten los intelectuales de derechos y los centros de pensamiento para que tenga una contraposición el relato de izquierda voy a escribir el libro que tú estás esperando lo voy a escribir va a ser la prédica del padre Villegas nada peor que los mitos nada peor que los mitos y la desinformación tú sabes que a mí la desinformación no me gusta yo sé por eso que estamos aquí trabajando tú informas y yo desinformo bueno y eso sería todo estimados amigos ha sido un programa especial no sé si voy a hacerlo de nuevo este jueves con Nicole depende de ella no quiero abusar de su buena voluntad ella verá si puede o no puede el jueves si puede estupendo si no está excusada por haberlo hecho el día una encerrona en vivo y en directo total soy así soy terrible y bueno fue un placer tenerte y ánimo amigos amigas no se ha perdido nada ni tampoco se ha ganado nada todo depende de lo que hagamos será entonces esta mañana nos estamos viendo chao chao que estén muy bien